Ok, hasta aquí, ¿cierto? Todo lo que hemos visto habla de la normativa de Food Defense, es decir, defensa de los alimentos de un atentado, ¿cierto? Intencional. Ahora comenzamos con un nuevo tema que está muy relacionado, que es el fraude de los alimentos. En el fondo es muy común, ¿cierto? Encontrarnos con algunas situaciones en la industria donde desde hace años se han venido haciendo fraudes, ¿cierto? A puertas cerradas y en muchos casos ni siquiera nos damos cuenta de que hemos sido engañados en un producto que nosotros consumimos. Módulo 1, entonces, Introducción al Fraude Alimentario. Vamos a revisar, al igual que en la normativa anterior, ¿cierto? Definiciones, cómo mitigamos este fraude y todas las situaciones y casos en que realmente han ocurrido fraudes y que han sido detectados. Aquí hay un cuadro, ¿cierto? Que me separa lo que sería una adulteración intencional y una adulteración accidental. En ese caso, ¿cierto? Adulteración intencional, hablamos de Food Fraude o de Food Defense. Y en el caso, ¿cierto? Con sus diferentes motivaciones generalmente van del tipo económico por el lado del fraude, ¿cierto? Y por una motivación de un tanto emocional en algunos casos, ¿cierto? Cuando yo hago un atentado con un alimento. Y por el lado de lo accidental, ¿cierto? Aquí está la seguridad alimentaria, ¿cierto? Y la calidad del alimento que está relacionada con las normativas, ¿cierto? Que se preocupan de que no ocurra nada, pero aquí ya no hay una intención, sino que puede ocurrir, ¿cierto? Por un error de una persona o por una mala acción, pero no con la intención que tienen las normativas anteriores. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? De un fraude alimentario. Desde el 15 de enero del 2013, Food Safety Authority, ¿cierto? FSAI, hizo público los resultados de un estudio sobre la autenticidad de diferentes productos cárnicos, en los que reflejaba, ¿cierto? La presencia de ADN de caballo en hamburguesas de carne, de vacuno congeladas que se venden en varios supermercados. De las 27 hamburguesas de carne de vacuno congeladas que se analizaron, el 37% dio positivo a carne de caballo. Y esta situación, que es de otro país, también ha ocurrido en Chile. En muchos locales, ¿cierto? Son descubiertos locales de sándwiches de comida rápida. Se han descubierto también que los sándwiches no eran de carne. De repente, hasta carne de perro en algún momento salió algún reportaje. Por lo tanto, estos intentos de fraude han ocurrido desde siempre y en todo el mundo. No solamente en Estados Unidos o en otros países, sino también en Chile. Fraudio con alimentos en China. Aquí hay otro caso. 900 personas detenidas por vender ratas y zorros como carne de vacuno. Y aquí, obviamente, ¿cuál era lo motivacional? O sea, lo económico. O sea, cazar ratas, ¿cierto? Y zorros para vender a la gente por vacuno. Obviamente que el costo era mucho más alto de lo que costaría conseguir este tipo de carne. Dice, más de 900 personas fueron detenidas recientemente en China. Esto ocurrió en 2015 por fraudes de alimentos, entre ellas ventas de ratas y zorros. Esto es otro caso real, ¿cierto? Que también ocurrió en otros de los países del mundo. Aquí aparece una lista de los top 10, digámoslo así, en Europa, ¿cierto? De los alimentos más adulterados. Jugos de fruta. Pueden, ¿cierto? Decir que es un jugo y al final tiene el colorcito nomás y realmente no existe la fruta allí. Vino. Especias como safrán y chile en polvo, que es el ají en polvo, ¿cierto? Recuerden que el safrán es una especie de una raíz muy cara que se utiliza para algunos postres. Y por supuesto que me imaginé que en algún momento se iba a intentar este intento de fraude. Es muy caro. Entonces, buscar una raíz que se parezca, obviamente que es un buen negocio para el que lo haga. Café o té. Miel y jarabe de arce. Cereales. Leche. Productos orgánicos. O sea, es fácil decir que es un producto orgánico y que no lo es, por ejemplo. Pescados y aceites de oliva. Y en Estados Unidos, extractos de vainilla, miel de arce. Aquí estos top ten han sido análisis de acuerdo, ¿cierto? A los eventos que han ocurrido. Vino de uva. Que puedes decir que es de uva y no lo es. Jugo de manzana. Café. Jugos de naranja. Azafrán nuevamente aparece en Estados Unidos. La miel. Leche y nuevamente aparece, ¿cierto? Se repite leche y se repite aceite de oliva. Si se dan cuenta, ¿cierto? Son muy similares los fraudes. Y de hecho, en Chile, yo creo que varios de estos también los encontraríamos como alimentos fraudulentos. ¿Cuál es el impacto? Por un lado, ¿cierto? Va el impacto al negocio. Si un comerciante sorprendido haciendo fraude alimentario, primero que todo, pierde la confianza del consumidor. Automáticamente pierde un mercado de personas. No alcanza sus metas económicas. Y por ende, ¿cierto? La crisis gerencial que en muchos casos puede implicar el cierre del negocio. Y por otro lado, está el impacto en el consumidor. La mayoría de los casos no son dañinos. Porque si cambian, ¿cierto? Una carne por otra. Si es que no hay veneno ni nada que lo haga dañino, no hay problema. Pero hay casos con notables daños, ¿cierto? Que sí podrían perjudicar a la persona. De hecho, si dentro de los fraudes es omitir algo que contiene un producto y que la persona que lo consuma, por ejemplo, tiene una alergia alimentaria a ese producto. Eso sí puede ser incluso mortal para esa persona. Entonces, sí hay un riesgo para el consumidor también. Cuando se comete, ¿cierto? El food fraud cometido cuando los alimentos son puestos deliberadamente en el mercado con fines económicos. Es decir, todos los cambios o los fraudes que vimos o los ejemplos que vimos, obviamente que la intención del comerciante era engañar al consumidor. Es el engaño a los consumidores utilizando productos alimenticios, ingredientes y empaques para una ganancia económica. O sea, si yo digo que el empaque es de un material y yo realmente utilizo otro, ahí también, ¿cierto? Hay una disminución en el costo y eso a mí me hace una ganancia como proveedor. Las vulnerabilidades relacionadas con el fraude alimentario también pueden ocurrir fuera de la fabricación, procedimiento o incluso la distribución tradicional de la empresa. Es decir, sale de la empresa de forma correcta y en el transporte se realiza el cambio de forma dolosa. Entonces, ahí también existe un fraude alimentario, pero que ni siquiera fue causada por la empresa, pero también podría eventualmente desprestigiar a la empresa porque eso no tiene como saberlo, ¿cierto? El consumidor. Aquí se hace alusión nuevamente a la normativa de IFS, donde se habla en el numeral 421 del fraude alimentario. Y allí se define el fraude alimentario como un acto deliberado e intencionado de sustitución etiquetado, incorrecto, adulteración o falsificación de alimentos, materias primas o materiales de envasado que están en el mercado para obtener beneficio económico. Y esta definición es aplicable también a los procesos, ¿cierto? Subcontratados. Es decir, pueden ocurrir en la planta como tal o también pueden haber otras partes del proceso que se realizan en otras empresas y allí cometer el fraude alimentario. Y en ese caso también está dentro de esta definición. También se abre un plan de mitigación. Es decir, ¿cómo hago, cierto, que este fraude sea menos dañino o que provoque menos engaño o de cierta forma, cierto, amortigua un poco el efecto de esta posibilidad de fraude? Aquí se define, ¿cierto? Como un proceso que define los requisitos de cuándo, dónde y cómo mitigar actividades fraudulentas, o sea, cómo las evito, cómo las prevengo, identificadas a través del análisis de la vulnerabilidad. Es decir, así como lo vimos en Food Defense, acá también, ¿cierto? Hay empresas que son más vulnerables que otras para que ocurra este fraude alimentario que puede ser causado por un trabajador, ni siquiera por la empresa como tal. El plan resultante definirá las medidas y controles que se requieran para mitigar de forma efectiva los riesgos identificados. Las medidas de control requeridas pueden variar según la naturaleza del o de la fraude alimentario, por ejemplo, sustitución etiquetado incorrecto, alteración o falsificación. También, ¿cierto? Incluye la metodología de detección, cómo yo detecto este fraude. El tipo de vigilancia que yo realizo en mis diferentes etapas, ¿cierto? Auditoría, analítica, certificación del producto, puedo hacer un análisis físico-químico para ver si el producto realmente contiene lo que yo tengo en mi receta original. Fuente de la materia prima y el material envasado, ¿de dónde proviene? Porque también puede ser que en la materia prima que yo voy a ocupar en mi producto me hayan cometido un fraude. Dentro de este numeral, ¿cierto? Me hablan diferentes requisitos. Recuerden que IFS trabaja con requisitos que debe tener la empresa que esté certificada. Deberían definirse claramente las responsabilidades del plan de evaluación y mitigación de vulnerabilidad en cuanto al fraude alimentario. Las personas responsables deberán tener conocimientos específicos apropiados y el pleno compromiso de la dirección. Aquí siempre se va a hablar del compromiso porque parte por la directiva, por los jefes de la empresa que ellos estén convencidos, ¿cierto? Y estén al caballo de todo esto, de lo que estamos viendo. Ellos tienen que conocer todo lo que sucede dentro de su planta y todo, ¿cierto? El plan que se aplica para poder prevenir este tipo de eventos. Se realizará un análisis de vulnerabilidad en el fraude alimentario documentado sobre todas las materias primas, ingredientes, materiales de envasado y procesos subcontratados para determinar el riesgo de actividad fraudulenta. Relacionada con la sustitución, etiquetado incorrecto, adulteración o falsificación, el criterio para este análisis de vulnerabilidad deberá estar definido. Se desarrollará un plan de mitigación de fraude alimentario en base a la evaluación de vulnerabilidad y se implementará para controlar cualquier riesgo identificado. Los métodos de control y vigilancia deberán estar definidos e implementados. Si se dan cuenta, igual hay varias semejanzas con lo que es Food Defense. También, ¿cierto? Hay un análisis de riesgo. También se ve, ¿cierto? La vulnerabilidad de cada planta y obviamente que esta vulnerabilidad se trabaja de forma individual en cada tipo de empresa, porque todas las empresas trabajan de forma distinta. El análisis de vulnerabilidad del fraude alimentario se ha revisado de manera anual, ¿cierto? Y en caso de que se incrementen los riesgos, en caso necesario del fraude alimentario, se revisará y se actualizará. Si se hacen cambios, ¿cierto? En la operación también se deben revisar por si es que aparece alguna nueva vulnerabilidad, por ejemplo. Tipos de fraude alimentario. Primero están los que afectan al ingrediente. Adición, sustitución, alteración o falsificación. Adición, deliberada. Yo cambio un ingrediente por otro. Yo digo que hay un ingrediente, pero realmente no está. Generalmente con la finalidad de reducir un costo y o de mejorar algunas de las características o propiedades. Ejemplo, adición de melamina a la leche. Y el segundo, ¿cierto? Son los que afectan a las declaraciones. Es decir, recuerden que todas las etiquetas deben declarar los componentes del producto. Y en algunos casos sucede, ¿cierto? Que hay declaraciones engañosas y falsas. Y de los procesos de características se destacan cosas que realmente no existen en el producto. Y eso lo vemos siempre. De repente, no sé, un ejemplo tan simple como decir que un aceite de oliva es libre de colesterol es una redundancia. Que igual se utiliza, aunque quizás no se consideraría como un fraude, ¿cierto? Pero en el fondo hace que las personas se interesen más en ese producto que en otro. Y aquí hay un ejemplo, pescado de picefactoría vendido como un pescado salvaje. Puede ocurrir, ¿cierto? En la industria del salmón. Dentro de los tipos de fraude, aquí están, ¿cierto? Sustitución. Ya dijimos, sustituyo un nutriente o un alimento por otro. Oculto algo que tiene el producto y que realmente debía haberlo declarado. Y eso, como les digo, le puede jugar en contra a la salud de un consumidor. Porque un consumidor es alérgico a este producto, ¿cierto? Inmediatamente yo puedo desencadenar un shock anafiláctico y puedo causar la muerte a la persona. Embalaje falso. Mercado gris. Es decir, yo robé un producto, ¿cierto? Y lo vendí en el mercado normal como un producto de una empresa X. Mejoras no aprobadas. Que yo le agrego un poquito más de algún edulcorante, de algún preservante, ¿cierto? Que no esté autorizado por el reglamento sanitario, en el caso nuestro en Chile. Piratería. O sea, cosas parecidas, pero que realmente no son originales. Y la dilución es muy común, ¿cierto? Por ejemplo, en la industria de la leche. Ahí siempre vemos, ¿cierto? Estos alimentos, estas leches que le echan un poquito de agua para alcanzar la grasa y todo lo que demanda, ¿cierto? La cantidad de leche o el aporte nutricional de la leche. Dentro de los tipos de fraude, aquí se mencionan, ¿cierto? Estaban los que estaban en el esquema anterior. Mezcla de ingredientes. Aquí están las definiciones de cada uno. Nosotros anteriormente dimos ejemplos. Acá aparecen las definiciones. Mezcla de ingredientes líquido de alto valor con un líquido de menor valor. Leche con agua. Sustitución. Reemplazar un ingrediente o parte del producto de un valor de otro ingrediente o parte del producto que sea de menor valor. Ocultación. Ocultar la baja calidad de los ingredientes, materiales o productos alimenticios en forma directa o indirecta de los alimentos. Y eso obviamente es ocultación, tú lo haces en la etiqueta. Etiquetar incorrecto. Colocar etiquetas falsas o declaraciones del empaque para obtener ganancias económicas. Como les digo, estas redundancias o cambiar el aporte nutricional. Hoy día con el tema de los sellos para nosotros. Mejoras no aprobadas. Agregar materiales no declarados en los productos alimenticios para mejorar sus atributos de calidad. Falsificación. Copiar la marca o el concepto del empaque, ¿cierto? La receta o el método de procesamiento de otros productos para obtener un beneficio económico de una marca conocida, por ejemplo. Y mercado gris y robo. Desviación de productos que se compran o que se roban en un país para vender en otro país. Entonces, ahí, ¿cierto? Se muestran todos los tipos de fraude que podemos encontrar y lo que debemos prevenir, ¿cierto? En cada una de nuestras empresas. Así termina el primer módulo de Food Fraud. Y ahora nos vamos a las condiciones previas para evaluar este fraude. Ya vimos, ¿cierto? Cómo evaluábamos en el caso de Food Defense. Ahora vamos a revisar qué sucede con esta normativa. Primero, ¿cierto? Me habla del ciclo de vida de un sistema de gestión de este Food Fraud. Parte el inicio, ¿cierto? Con la categorización del fraude. Luego, hay un diseño de estrategia de mitigación para el fraude detectado. Ya vimos los tipos de fraude. Determinar si la estrategia de mitigación realmente es efectiva. Y si no es efectiva, volvemos a revisar el diseño. Implementación de la estrategia. Es decir, cuando ya vimos que sí funciona, yo lo implemento, ¿cierto? En la empresa. Y todo esto, obviamente, está en pro de hacer cambios que afecten a la vulnerabilidad o al sistema en el lugar. Muchas veces podemos ver, ¿cierto? De acuerdo al análisis de riesgo, que tenemos muchas vulnerabilidades. Y esos también tienen que ser cambiados para poder, o para lograr que todo este ciclo de vida de gestión funciona o sea efectiva dentro de la empresa. Secuencia. Primero, contexto de la organización. ¿Qué tipo de empresa es? Lácteos, abarrotes, industria acuícola, frutícola. Identificar quiénes podrían adulterar. Si lo podrían hacer personas internas de la empresa o lo podrían hacer personas externas. A lo mejor nuestro servicio está muy externalizado o tienen muchos subcontratistas y algunos de ellos podrían realizar el fraude. Evaluar amenazas y vulnerabilidades. ¿Dónde? ¿A qué puntos débiles? ¿Cómo? Es decir, debo identificar claramente dentro de los pasos operacionales que yo realizo dónde tengo mis principales amenazas. Evalúo la severidad. Es decir, ¿qué pasa si ocurre un fraude, por ejemplo, de sustituto, de ocultación? ¿Cuál va a ser la consecuencia para el consumidor y para la empresa? Y considerar también a qué, cuánto grupo va a afectar. Identificar medidas de mitigación preventiva, ¿cierto? Pueden ser medidas preventivas, detectiva. Es decir, identificar como tal el fraude o correctiva. Es decir, ya ocurrió el fraude, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo solucionan para que no le afecte al consumidor? ¿Cómo retiro el producto? Implementación de las estrategias de mitigación, que es lo que vimos, ¿cierto? En la gestión. Por un lado, ¿cierto? Está el manejo de la información, comunicación y consultas. Y además de esto, siempre está un constante monitoreo, la medición y el seguimiento de que este sistema de gestión de fraude, food fraud, ¿cierto? Sea efectivo y en constante movimiento. Porque la empresa, ¿cierto? Puede estar, si está haciendo cambios en su estructura, si está haciendo cambios de producto, todo eso involucra un cambio en estas normativas. Condiciones bases para iniciar la evaluación. Primero, ¿cierto? Está el equipo de evaluación de gestión. Al igual como Food Defense, ¿cierto? También hay un equipo que evalúa y tiene roles y responsabilidades dentro de la acción. Hay un diagrama de flujo, el layout de procesos, ¿cierto? O cadena de suministro donde me indican todos los pasos operacionales, tanto, ¿cierto? Del producto, del proceso en sí, los ingresos de personas, de productos, de proveedores, de visitas, ¿cierto? Identificación, si hay procesos externalizados. ¿Cuántos subcontratistas tengo en la empresa? Procesos que se hacen de forma esporádica, en turnos especiales o en fines de semana, que ahí tienen que estar identificadas las personas que ingresan. Listado de materias primas. Empaque de productos, fechas de los productos, fichas de los productos, perdón. Lista de proveedores. Conocer las materias primas que entrega cada uno, ¿cierto? Y en qué empaque llega. Y el acceso, ¿cierto? Al interior. Cómo ingresan las personas, ¿cierto? Al interior de la planta. Qué posibilidades hay que una persona que yo no conozca o que no esté identificada puede ingresar. Y ahí está dentro, ¿cierto? De lo que debo medir como vulnerabilidad para mi empresa. Aquí aparece el equipo de evaluación de amenaza y puntos críticos de control que también actúan, ¿cierto? Al igual que en Food Defense. Se debe formar un equipo permanente que puede incluir individuos con cierta experiencia, ¿cierto? En seguridad, en recursos humanos, en tecnología de alimentos, en ingenieros en proceso, producción y operaciones, compra, suministro y distribución. Es decir, que abarque todas las operaciones, ¿cierto? El conocimiento o la expertise en todas las operaciones que se pueden requerir en la planta y en los diferentes procesos. Dado que este proceso, ¿cierto? Puede cubrir material sensible y podría ser de ayuda a un posible atacante. Todos los miembros del equipo deben no solo estar informados de los procesos reales, sino también confiables, discretos, conscientes de las implicaciones del proceso. Es decir, deben estar súper concientizados, ¿cierto? Y con la camiseta puesta por la empresa para protegerla de estos fraudes alimentares. Factores que influyen en el fraude. Primero que todo está la oportunidad de ganancia. Obviamente ya vimos que esta es la motivación que tiene este fraude. Hay un bajo riesgo de detección. En muchos casos, a lo mejor, son absolutamente desapercibidos ni se enteraron que ocurre este fraude. Motivadores, ¿cierto? ¿Cuál es la motivación que los mueve? Como dijimos, generalmente la motivación, ¿cierto? Es lucrar. Y penas indulgentes. Es decir, en muchos casos, ¿cierto? Sucede que te descubren un fraude alimentario y, sin embargo, la pena pasa a ser más de una multa. Y muchas veces son multas irrisorias que ni siquiera le afectaría a una empresa por la ganancia que podría obtener por este fraude. Formas de food fraud, ¿cierto? Por un lado, está esta motivación, esta clasificación EMA, que en este caso la motivación es financiera. Para ganar un aumento de los ingresos, ¿cierto? De la venta del producto alimenticio, de una manera que engaña a los clientes y al consumidor. Está claro, ¿cierto? Que la mayor motivación es financiera. Si yo disminuyo la calidad de mis ingredientes y cobro lo mismo, obviamente que yo voy a lucrar y voy a ganar más dinero. Bueno, forma uno, esto debe ser pasando un material más barato con uno más costoso, por ejemplo. La siguiente forma, ¿cierto? Dos, puede ser que se utilice un ingrediente menos costoso para reemplazar o extender el más costoso. Es decir, en la dilución puede ser que sea 50-50. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo, ¿cierto? Un 75 de este más barato y un 25 del mejor. Eso sucede de repente en los endulzantes. Que si bien no está considerado como un fraude, al final lo que hacen es eso. Es más barato ponerle, por ejemplo, sucralosa en el endulzante que la lulosa en sí, por ejemplo. Forma 3. Para evitar pérdidas. El suministro limitado de un material clave puede alentar a un productor a improvisar para completar. Es decir, veo que me estoy quedando corta de algo y agrego, ¿cierto? Un material que sea parecido, ¿cierto? Y hago que se me alcance para toda la producción que yo tenía determinado hacer. Dos factores claves existen, ¿cierto? Está la motivación económica. Ya vimos que la principal motivación en food drought, ¿cierto? Está relacionada con ganar dinero, con lucrar. La persona que hace este fraude económico desea lucrar más con el producto, con el mismo producto. Y por eso hace cambios. Y adulterantes. Dicen, la mayoría de los casos los adulterantes no son peligrosos para el inocuidad. No son fácilmente identificados adulterantes comunes, por ejemplo, el agua y el azúcar. Y de hecho, eso se ve en algunos productos. Ya hablamos del agua en el caso de la dilución, ¿cierto? Para algunos productos como la leche, por ejemplo. Dentro de los elementos que pueden ser objeto de fraude en una empresa, por supuesto, el producto. Materias primas, o sea, parte de los ingredientes que conforman el producto. Material de envasado, ¿cierto? En el fondo, hacer el cambio del tipo de envasado también impolucra un costo. Por lo tanto, cuando yo prometo un envase biodegradable y entrego un simple envase que no lo es, ¿cierto? Ahí yo también tengo una forma de hacer un fraude en cuanto al alimento. Y, por supuesto, servicios. ¿Qué servicios en el fondo? ¿Cierto? Si ofreces servicios, no sé, servicios post-venta, pre-venta y realmente uno se encuentra en el momento de que va a comprar el producto que al final, si tú llamas a un número de teléfono que dice allí, ¿cierto? Nadie te contesta. Lo mismo cuando sale un producto defectuoso, después tampoco nadie te da solución y al final terminas perdiendo el tiempo y pasa a ser más, o sea, pasa a ser un momento desagradable más que una solución que es lo que tú buscas cuando vas a comprar un producto o contratas un servicio. Dentro de la evaluación de vulnerabilidad, ¿cierto? Hay algunas preguntas que se deben realizar. Y eso está relacionado directamente con este equipo que es el que evalúa las amenazas, ¿cierto? De los puntos críticos. Y dentro de ellos podrían ser, ¿existen materiales sustitutivos de bajo costo? Es decir, del producto que yo estoy trabajando. ¿Existe algún material que podría sustituirlo por alguno más barato? ¿Ha habido aumento significativo en los costos de materiales? Por ejemplo, puede haber alguien en la bodega que esté haciendo, ¿cierto? El negocio. ¿Ha aumentado la presión sobre los márgenes de negociación con proveedores? Tal mismo, alguien de la bodega o alguien que está encargado de los costos que se le pidió, ¿cierto? Que tenía que alcanzar un margen de utilidad que para él es inalcanzable y no encontró nada mejor que hacer un cambio, ¿cierto? En un ingrediente para poder alcanzar o lograr esos costos. Confía en los gerentes de sus proveedores y en los gerentes de los proveedores de ellos, que son en el fondo las cabezas que están a cargo de la gestión de cada producción. ¿Los proveedores claves utilizan las prácticas de seguridad del personal? O sea, ellos también se preocupan, ¿cierto? De Food Defense y todas las normativas que hemos revisado hoy. ¿Creen los proveedores que supervisamos su funcionamiento y analizamos sus productos? Es decir, ellos están al tanto, que nosotros estamos preocupados de lo que ellos nos entregan y que dentro de nuestra gestión, ¿cierto? En el plan de este Food Fraud está el supervisar, ¿cierto? Los proveedores que tenemos. ¿Qué proveedores no son auditados subordinariamente? Hay algunos que se nos escapó dentro de la lista de proveedores que nosotros hacemos auditoría. ¿Nos suministramos a través de cadenas distantes y oscuras? Es decir, dentro de toda la gama de proveedores, ¿cierto? Que tenemos, o toda la gama de cadenas, ¿cierto? Que trabajan con nosotros, ¿hay alguna que sea de dudosa reputación? Otras preguntas, ¿cierto? En cuanto a la evaluación de amenaza, ¿están los materiales principales menos disponibles? Por ejemplo, debido a la falla de una cosecha o alternativas abundantes como sobreproducción. Ahí ya tenemos una causal de por qué alguien podría pensar en que las soluciones cambiaron producto distinto al que ofrece realmente el producto original. ¿Ha habido aumentado disminuciones inesperadas en la demanda? Ahí tenemos una motivación para, ¿cierto? ¿De qué manera los proveedores disponen de cantidades excesivas de materiales de desecho? ¿Dónde eliminan los materiales de desecho en el fondo? ¿Somos conscientes de los accesos directos al proceso que podrían afectarnos? Es decir, ¿hay algún punto que no esté siendo monitoreado realmente como debe ser? ¿Se anima a nuestro personal y a los proveedores a informar de sus preocupaciones? ¿Denuncia, cierto? Los registros de acreditación, los certificados de conformidad y los informes de análisis son independientes, es decir, por cada una de las etapas o se considera una etapa como global. Y se me está escapando, ¿cierto? Algún detalle dentro de mi operación. Dentro de la vulnerabilidad del fraude, está la motivación principal, que ya lo dijimos, ganar dinero, lucrar. Está la oportunidad, es decir, yo veo una oportunidad, estoy siendo, estoy vendiendo un producto que tiene una alta demanda, ¿cierto? Y que dentro de eso puede estar el bichito de decir, tengo una oportunidad de ganar más dinero. ¿Y cómo? Haciendo un fraude. Facilidad de acceder al producto, adulterantes u otros medios para cometer el fraude. Se realiza con las debilidades en la cadena de producción del producto, proceso y con el historial de eventos que han ocurrido, ¿cierto? En la empresa y también en el entorno de la empresa. ¿Y cuáles son las medidas de control? ¿Cómo yo controlo? Analizo, audito, superviso, monitoreo. Y el equipo, ¿cierto? El equipo de análisis de amenazas es el que se encarga de explorar toda la información. Implementación del sistema food fraud. Primero, ¿cierto? La implementación se hace de ingrediente a ingrediente. Es decir, paso por paso. Esto puede ser, como dice allí, todo un reto. Porque en el fondo, cuando hay productos que contemplan muchos ingredientes, para cada uno de ellos yo debo hacer el seguimiento. Se sugiere hacer una preselección de ingredientes. Inicio, ¿cierto? Todos los ingredientes y todos los proveedores que me entregan estos ingredientes. Ahí está la etapa de preselección. Luego, evalúo, ¿cierto? Cada uno de ellos y también evalúo los proveedores seleccionados. Eso, ¿cierto? Es parte de esta implementación de este food fraud. Y así evito, ¿cierto? O descarto la posibilidad de que mi empresa pueda ser causante de este fraude alimentario. Recomilando información. Primero, incidentes históricos. Dentro de la empresa, ¿cierto? Si alguna vez ha dado algún evento que donde se haya sustituido, ¿cierto? Ocultado, adulterado algún producto. Preocupaciones emergentes. La posibilidad, ¿existe la posibilidad realmente que mi empresa, ¿cierto? Pueda ser causante de un fraude alimentario. Factores económicos. ¿Cómo van mis ventas? ¿Soy una empresa que tengo una solidez económica? ¿Cómo fluctúan los precios en los que yo entrego el producto? Origen geográfico. ¿De qué lugar soy, cierto? ¿Dónde me posiciono actualmente? Facilidad de acceso a la materia prima. Mi materia prima, ¿cierto? Tiene fácil acceso dentro de mi empresa o antes de llegar a mi empresa. ¿Cuál es la naturaleza de la misma, cierto? ¿Cuál es la forma física? ¿Cómo la encuentro, cierto? La materia prima al momento de llegar a la empresa. ¿Cuáles son los controles que estoy realizando yo como empresa para prevenir, cierto? Esta adulteración. Longitud y complejidad de la cadena. ¿De dónde provienen los productos, cierto? ¿Qué tan complejo es la elaboración del mismo? La disponibilidad de la madera prima, del producto. Almacenamiento y distribución. ¿Dónde lo guardo, cierto? ¿Cómo lo distribuyo? Pruebas del producto. ¿Se hacen realmente las pruebas que yo necesito para asegurar que mi producto no sea causante de fraude alimentario? ¿Complejidad, costo de cometer fraude? ¿Qué tan difícil sería, cierto? ¿O qué costo involucraría cometer un fraude dentro de la empresa? Disponibilidad de adulteraciones y sustitutos baratos. ¿Existen realmente en el mercado algún sustituto que yo pueda adquirir fácilmente? Y, por supuesto, las auditorías relevantes. ¿Dentro de mis auditorías me ha arrojado algo sospechoso en cuanto a esta situación? Todo esto, cierto, me ayuda en el fondo a hacer esta evaluación de vulnerabilidad de la empresa. El tercer módulo me habla de la metodología para realizar el análisis de riesgo para el fraude alimentario. Así como también vimos, cierto, la metodología para evaluar el food, cierto, food defense, la defensa de los alimentos. Primero, nivel de vulnerabilidad. Es lo más utilizado acá, cierto. Primero, seguridad, vulnerabilidad. Definen primero el nivel de amenaza. ¿Quién? ¿Cuál es la motivación? Ganancia, evitar pérdida, cierto. Y la forma en que yo podría eventualmente ocurrir el fraude en la empresa. De las seis formas que analizamos, ¿cuál sería la que más podría ocurrir dentro de la empresa? Nivel de vulnerabilidad. ¿Es vulnerable, cierto, donde llega la materia prima? ¿Tengo acceso a adulterantes en la materia prima? ¿Y qué tipo de adulterante podría ser en este caso? Dentro de la evaluación del riesgo, cierto, por un lado, está este modelo, cierto, que está relacionado directamente con PAS 96, que dijimos que es la normativa, cierto, que vigila el alimento de estas posibles, de estas amenazas de fraude. Y está el número de prioridad de riesgo. Vamos a revisar ambas, cierto, en lo que viene a continuación. En el primer caso, hablamos de qué pasos. Primero, para cada materia prima, definir la forma y el tipo de fraude. Sustitución, mal etiquetado, adulteración o falsificación. Después, evaluar el nivel de riesgo. ¿Qué tan severo puede ser, cierto, el que ocurra alguna de estos tipos de fraude? Y luego, definir cómo yo lo controlo. Cómo yo controlaría que no ocurra nada de esto. Y esto se hace con cada materia prima. Dijimos que era todo por separado. Aquí aparece una matriz similar a la que vimos, cierto, cuando analizamos la defensa de los alimentos. Aparece la probabilidad y la severidad. Ambos factores son los que me dan finalmente, cierto. ¿Qué tan riesgoso es para mi empresa? Cada uno de las causas o de los puntos críticos identificados, cierto. Desde muy alta, catastrófica, hasta improbable que ocurra, cierto, y que el impacto sea muy pequeño. Y dependiendo de esto, cierto, aparece la matriz donde me muestra, cierto, que en los primeros puntos es muy baja la posibilidad y en realidad no causaría un mayor daño a la empresa. Sin embargo, los puntos más altos, cierto, ya sí significaría un fraude que puede causar un daño importante a mi empresa, al consumidor, cierto, y que exista una alta probabilidad de que esto ocurra. Dentro de la severidad, por un lado, está el impacto, cómo le afecta a mi cliente, cómo me afecta al consumidor y cómo le impacta al negocio, cómo me afecta la marca reputación. Recuerden que cuando ocurre un evento de cualquier tipo, ya sea sanitario o en este caso, cierto, estos fraudes alimentarios, el recuperar la confianza del cliente es algo que muchas veces es casi una carrera maratónica. Muchas veces ni siquiera logramos, cierto, recuperar y al final la empresa termina por quebrar, porque nadie le cree. Porque en muchos casos puede ser interno, pero también puede ser externo. Es decir, ni siquiera la empresa estaba enterada de lo que estaba pasando en ese momento y ocurrió. Entonces, es importante hacer esta evaluación. Qué tan severo es el impacto para ambos lados. En cuanto a la evaluación del riesgo del fraude, cierto, por un lado, en la probabilidad de ocurrencia están los incidentes históricos, cuántas veces ha ocurrido, preocupaciones emergentes, cierto, que situaciones podrían eventualmente ocurrir con lo que yo tengo, con la operación que tengo en la actualidad. Factor económico, fluctuación de precios. Ya dijimos que el factor económico era lo que me movía, cierto. El origen geográfico, la longitud y la complejidad de la cadena, o sea, de dónde viene ese producto, cuánto tiene que atravesar para que llegue a mi empresa. Facilidad del acceso a la materia prima. Naturaleza de la materia prima. Qué tan disponible está. Disponibilidad de adulterantes o sustitutos baratos, por ejemplo. Existen adulterantes o sustitutos que vendan en el mercado y que están cercanos a mí o que alguien los pueda adquirir. Complejidad y costo de cometer el fraude. O sea, qué tan complejo va a ser realmente o puede que sea algo muy fácil para quien lo quiera realizar. Y en cuanto a la probabilidad de detección, también está el origen geográfico y la longitud, cierto. Qué tan difícil es que yo descubra este fraude. La forma física, cierto. Me afecta realmente al producto. Lo voy a poder identificar o va a pasar absolutamente desapercibido. Controles existentes. Cómo yo controlo que el producto cumpla con lo que yo estoy ofreciendo a mis clientes. Pruebas del producto. Se hacen pruebas químico, microbiológicas además, cierto. Físico-químicos para ver si realmente lo que contiene el producto es lo que yo estoy diciendo o estoy declarando en mi etiqueta. Facilidad de acceso a la materia prima, cierto. Y cuáles son las auditorías más relevantes. Cuáles son las auditorías que se realizan realmente, cierto, en la empresa. Considerando la evaluación de fraude desde el punto de vista de la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de detección, donde vimos cada uno de los casos, cierto, vamos a revisar a qué se refieren estos colores que me aparecen en esta matriz, cierto, de evaluación de riesgo. Primero, el rojo me habla que la materia prima de alto perfil, con una posibilidad real y actual de la adulteración o sustitución, no están en funcionamiento rigurosos controles. Se necesita trabajo adicional urgente para garantizar su integridad y para confirmar que solo los materiales genuinos se compren. Es decir, ojo, eso significa el rojo. En naranjo, las materias primas pueden proporcionar un blanco atractivo para la adulteración o sustitución. El sitio tendrá que asegurarse de que todos los riesgos identificados son gestionados o controlados. Es como el amarillo en el fondo en un semáforo. Y el verde está relacionado con que las materias son poco probables que sean objeto de adulteración. Y ahí mismo la probabilidad, o sea, si no es poco probable que ocurra, obviamente que la empresa, entre comillas, puede estar un poco más tranquilo. O sustitución basándose en la información actual. Nueva evaluación debe ser completada si hay una nueva información disponible. Como ya dijimos, todo esto está en constante revisión. Dentro de la evaluación de riesgos del fraude, aparece esta otra forma de evaluación, que es la evaluación con el número de prioridades de riesgo. Está la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de detección y la rentabilidad. Es decir, cuánto podría eventualmente yo lucrar o no con este fraude. Entonces, acá tenemos una matriz nuevamente, pero ahora vamos a evaluar los riesgos de fraude que estén dentro de la empresa. Primero veo la probabilidad de ocurrencia. Es decir, qué tan probable, como dijimos, la probabilidad de ocurrencia siempre se mide en un margen de tiempo, en un año, en un mes, en dos años, en tres años. Todos los incidentes históricos que existan, es decir, todos los antecedentes que se hayan recabado desde que partió la empresa a la fecha. Probabilidad de detección, la facilidad, ¿cierto?, que tengo de accesar a la materia prima. Y cuál es el costo, qué tan rentable es, por un lado, hasta el factor económico y también está la fluctuación de precios en el mercado. Preocupaciones emergentes, ¿cierto?, es la otra probabilidad de ocurrencia, algo que vaya surgiendo en el momento. La probabilidad de detección es la forma física que tiene el producto y la rentabilidad, factibilidad del acceso a esta materia prima. Hay un factor económico también, ¿cierto?, fluctuación de precios, que es la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de detección está relacionada con los controles que existen en la empresa y la rentabilidad va a depender de la naturaleza que tenga, ¿cierto?, esta materia prima de que tenga mayor o menor costo. Después vamos a la origen geográfico y la longitud de la complejidad de la cadena, es decir, qué tan complejo es que llegue esa mercadería a mí, ¿cierto? La probabilidad de detección es la longitud y complejidad, ¿cierto?, cuando el trayecto es muy amplio, es más difícil de detectar, ¿cierto?, la probabilidad o el riesgo de este fraude. Y la rentabilidad está relacionada con la disponibilidad de este producto. Factibilidad de acceso a la materia prima, ¿cierto?, está relacionada con la probabilidad de ocurrencia. Luego están las pruebas de productos rutinarias, ¿qué tan seguido se hacen pruebas los productos? Y por último está la complejidad y el costo de cometer fraude, está relacionada con la complejidad, con la rentabilidad, perdón. Y la naturaleza de la materia prima, auditorías relevantes, probabilidad de detección y disponibilidad de adulterantes baratos y sustitutos. Es decir, ¿qué tan rentable es para el que va, ¿cierto?, a hacer este fraude, esta disponibilidad de estos adulterantes? Y así, ¿cierto?, existen diferentes factores que se pueden evaluar en la probabilidad de ocurrencia para así siempre hacer esta probabilidad de detección. Es decir, ¿qué tan fácil o tan difícil es detectar el fraude y qué tan rentable es o no producir este fraude? Y aquí me aparece, ¿cierto?, la matriz o los niveles de riesgo como yo podría evaluar, dependiendo de acuerdo, ¿cierto?, a los datos que venían en la tabla. Primero me habla, ¿cierto?, de cuando la probabilidad de ocurrencia es muy improbable o nada, ¿cierto?, se da una puntuación de 1. Probabilidad de detección, está la certeza que se puede descubrir, es 1. Y rentabilidad es muy bajo. En ese caso, ¿cierto?, este NPR que te da la fórmula que es O por D por R, en ese caso sería, ¿cierto?, un NPR mínimo. Sin embargo, si ocupamos los valores de mayor puntuación, hablamos que un NPR es de 125, es decir, un alto riesgo de que exista este fraude dentro de la empresa. Nos adentramos en el último módulo que me habla del plan de mitigación de este food trap. Primero que todo está cómo yo trato, ¿cierto?, cada uno de los riesgos encontrados. Tratamiento de riesgo. Y cómo se define el proceso destinado a modificar el riesgo. Es decir, si yo veo que tengo una vulnerabilidad en la empresa y eso me identifica un riesgo, ¿cómo yo cambio esa situación para que ya no exista o exista poca probabilidad que ocurra? El tratamiento del riesgo puede implicar evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que da lugar a ese riesgo. Puedo quizás hacer una modificación. Aceptar o aumentar el riesgo con objeto de buscar una oportunidad. Eliminar la fuente del riesgo. Modificar el riesgo. Cambiar la probabilidad o cambiar la consecuencia. Compartir el riesgo con otras u otras partes, incluyendo los contratos y el financiamiento de este riesgo, ¿cierto?, y mantener el riesgo en base a una decisión informada. En el siguiente punto, dice, los tratamientos de riesgo que conducen a la consecuencia negativa en ocasiones se califican como mitigación del riesgo, eliminación, mitigación, disminuye la probabilidad de ocurrencia. Elimino el riesgo de frontón, prevengo el riesgo o reduzco, ¿cierto?, que el riesgo ocurra. Y en el tercer punto me habla del tratamiento que puede originar nuevos riesgos o modificaciones de los riesgos existentes. Dentro de este tratamiento del riesgo, ¿cierto?, aparece el control. ¿Cómo yo controlo que este riesgo no ocurra? ¿Cómo yo controlo que este se reduzca, ¿cierto?, o provoque la disminución de la ocurrencia? Por un lado, están los controles que incluyen todos los procesos, políticas, dispositivos, prácticas, ¿cierto?, u otras acciones que modifiquen el riesgo. Están los controles que no siempre pueden ejercer un efecto de modificación. Políticas y procedimientos formales. Cambios en la empresa que me involucren, ¿cierto?, que este riesgo pueda desaparecer o realmente disminuir. Comités de gerencia, ¿cierto?, donde se reúnen para evaluar estos riesgos y cómo yo los controlo. Seguros, ¿cierto?, que aparezcan a raíz de este control de estos mismos. Informes automáticos de excepciones. Supervisión, monitoreo y reporte a nivel superior. Controles de gestión, controles específicos y todos los controles o monitoreos que sean necesarios para que este riesgo no ocurra. Y ahí están amarillos, se implementarán tantos controles como sean necesarios para mitigar, es decir, para amortiguar un poco la probabilidad que este riesgo aparezca. Existen tres tipos de controles, que también se podría decir como medidas. Está el preventivo, donde está orientado a las causas del riesgo, ¿cierto?, y cómo yo prevengo, qué modificación debo hacer para que este ocurra o disminuya la probabilidad de ocurrencia. Está el correctivo, que está orientado al evento en sí, es decir, cuando sucede el riesgo, el propósito es evitar que este evento crezca y que las consecuencias sean mayores. Y el detectivo, acciones que detectan la ocurrencia del riesgo cuando está ocurriendo en el momento. Y en ese caso, ¿cierto?, quizás puedo evitar incluso que tenga una consecuencia. Dentro de los controles de la cadena de suministro, por un lado, ¿cierto?, está el uso de proveedores aprobados y la recepción de los productos. Ningún proveedor que entregue producto en la empresa puede no estar aprobado. Debe tener las auditorías y todos los controles, ¿cierto?, todos los permisos necesarios para trabajar con la empresa. De hecho, ustedes saben que todas las empresas que trabajan, ¿cierto?, con normativas como IFS o BRC, los proveedores también deben utilizar la misma normativa para poder trabajar con ellos. Recepción del producto, ¿cómo lo recibo?, ¿cuáles son los controles?, ¿cierto?, la trazabilidad y todo lo que conlleva recibir un producto. Determinan las actividades de verificación del proveedor. ¿Cuántas verificaciones, cuántos monitoreos anuales se realizan, ¿cierto?, para asegurarme que su trabajo esté de acuerdo a lo que ellos ofertaron. Documentar, ¿cierto?, realizar, perdón, la verificación, auditorías, muestreos, pruebas, revisión de registro y no cuidar del proveedor. Y documentar las actividades de verificación, ¿cierto?, todo lo que se realiza, ¿cierto?, debe estar documentado. Como dice el dicho, lo que no está escrito no existe. Dentro de las estrategias de esta mitigación de fraude, por un lado está riesgo en zona roja, nuevos controles son necesarios, mover el riesgo a zona amarillo-verde, ¿cierto? Cuando aparece un ojo, zona roja significa que falta, que algo está faltando en mi empresa para reducir o evitar que esto ocurra. En zona amarilla, consideran nuevos controles, considerando si las vulnerabilidades son aceptables. Y el riesgo en zona verde, nuevos controles es opcional, solamente, ¿cierto?, se necesita la documentación de la evaluación. Hablando de la estrategia de mitigación de fraude también, ¿cierto?, están los factores controlables y los factores que no se pueden controlar. Por un lado, ¿cierto?, los controlables son la cadena de suministro, es decir, de dónde viene mi producto. Estrategias de auditoría, eso lo decide y lo hace la empresa al final. Relación con el proveedor, también lo controlo, ¿cierto?, qué tan bien o qué tan mal me llevo con mi proveedor. Historia de problemas de calidad y de seguridad con el proveedor, eso también lo puedo manejar porque en la historia la realizan ellos, ¿cierto?, tanto el proveedor como la empresa son los que crean en el fondo esta historia. Frecuencia de exámenes y ensayos, ¿cierto?, eso lo maneja directamente la empresa porque eso involucra un costo. Y susceptibilidad de métodos y especificaciones de control de calidad, ¿cierto?, todo eso, ¿cierto?, está relacionado o involucra factores que se pueden controlar. Ahora, incontrolables, consideraciones geopolíticas, ¿cierto?, yo no puedo manejar lo que sucede en el país, ¿cierto?, ni la geografía ni las políticas existentes. Historial de fraudes, tampoco, porque vienen de administraciones anteriores. Y anomalías económicas, tampoco, ¿cierto?, las puedo controlar porque pueden venir de la empresa internamente o también pueden venir anomalías a raíz de lo que está sucediendo en un país. El siguiente punto, ¿cierto?, me habla de la priorización de acciones, están dentro de la estrategia también, por un lado, por beneficio, por costo y por facilidad de implementación y tipo de factor a controlar. Esas son todas las formas, ¿cierto?, que yo puedo priorizar acciones en relación a esta mitigación del fraude. Por otro lado, ¿cierto?, considerar los factores del proceso, ingredientes más utilizados, línea de negocio más importante en el negocio, es decir, cuáles son los proveedores más recurrentes, ¿cierto?, cuáles son los costos más altos dentro de la compra o la adquisición de materias primas y los ingredientes que más utilizo, ¿cierto?, y por otro lado, están los recursos, identificar las vulnerabilidades para controlar el riesgo y posibilidad de recursos externos, asociaciones. Todo esto, ¿cierto?, está dentro de esta estrategia de mitigación del fraude. También me habla, ¿cierto?, dice, todas las acciones y conclusiones deben ser documentadas. Incluir un programa continuo para asegurar que no hay cambios o tendencias de los supuestos que se utilizaron para las evaluaciones, por ejemplo, ¿cierto?, mantener evaluación de cambios históricos del fraude y la situación política utilizando la exploración u otras herramientas. Supervisar el rendimiento del proveedor a través de indicadores en un cuadro de mando u otras herramientas, ¿cierto?, y rutinariamente hacer exámenes con auditorías y los ensayos analíticos. Obviamente que todo esto está relacionado, ¿cierto?, con supervisiones y monitoreos van a hacer que pueda llevar bajo control, ¿cierto?, esta posibilidad o disminuir esta posibilidad de fraude o los riesgos que existen para que esto ocurra. Dentro de la estrategia también, primero definir valores de umbral, es decir, cuando yo hablo de un fraude, ¿cierto?, o cuando no, que deberían dar lugar a una revisión de vulnerabilidades. El proceso de evaluación y control es dinámico. La revisión no debe ser de una actividad, ser una actividad de una sola vez. Las responsabilidades deben ser asignadas y mantenidas, ¿cierto?, dijimos que había un equipo, ¿cierto?, de full fraud y deben estar constantemente realizándose, ¿cierto?, y considerar temas legales contra el fraude para hacer un control integral. O sea, todo lo que se hace dentro de la planta, ¿cierto?, involucra un control integral, es decir, del todo. Dentro de la prevención del fraude, por un lado, ¿cierto?, está el etiquetado. El etiquetado correcto tiene como objetivo garantizar la información completa sobre los contenidos y la composición de los alimentos. Y aquí, ¿cierto?, como proveedor, debo estar atento a lo que debe contener y lo que no debe contener. Debo estar atento también a lo que sí, lo que está escrito en este etiquetado, que en el fondo igual es una declaración del producto, corresponde a lo que realmente está en el envase. O si tengo algo que estoy ocultando, ¿cierto?, o si me falta algo que debo resaltar como parte del producto. Y también está esta trazabilidad, ¿cierto?, que como dijimos anteriormente, es la reconstitución de un proceso productivo, que es la trazabilidad comienza, ¿cierto?, desde que el proveedor sale de la planta hasta que llega a mi empresa. Esa es la trazabilidad hacia atrás. Está la trazabilidad interna, desde la recepción hasta el producto final. Y está la trazabilidad hacia adelante, cuando yo entrego, ¿cierto?, el producto a mi cliente principal. Entonces, es una herramienta que permite reconstituir el origen y la historia del producto alimentario y reconoce todas las fases que suceden. Por lo tanto, también esto me permitiría, ¿cierto?, detectar si es que dentro de esta fase, ¿cierto?, ocurre algún fraude alimentario. En cuanto a los alimentos de calidad diferenciada, que aparecen algunos sellos, ¿cierto?, y algunas denominaciones. En este primer sello, que es un sello rojo que aparece, ¿cierto?, denominación de origen protegido. Significa alimentos cuya calidad o características se deben al medio geográfico y humano, y cuya producción, transformación y elaboración se realiza siempre en esa zona geográfica delimitada, ¿ya? Eso es el sello rojo. Luego está la indicación geográfica protegida. Primero el origen, y la otra es indicación. Productos que poseen alguna cualidad determinada o reputación, u otra característica que puedan atribuirse a un origen geográfico. Y por último está la especialidad tradicional garantizada, que me muestra, ¿cierto?, productos que cuentan con rasgos específicos, diferenciadores de otros alimentos de su misma categoría, y que se producen a partir de materias primas tradicionales, o bien presentan una composición, modo de producción o transformación tradicional. Entonces, es importante estar atento a estos tipos de sellos de calidad diferenciada, ¿cierto?, que se originan, obviamente, no en Chile, sino que en Estados Unidos y otros países, y me muestran, ¿cierto?, lo que aparece en cada uno de estos conceptos. Previniendo el fraude y sus controles. Primero está el certificado de análisis, ¿cierto?, que me dice, y muestra un certificado donde incluye las pruebas prescritas, y define el punto de control. Es decir, me indica, ¿cierto?, el punto de control analizado y las pruebas que se realizaron. Pruebas de materias primas, pruebas de deliberación, pruebas periódicas, confirmación de especia, ADN y ELISA, por ejemplo, perfiles, isopos, origen, isótopos, perdón, conformidad con legislación, ¿cierto?, y análisis de composición. Todo esto, ¿cierto?, me ayuda a prevenir la posibilidad de este fraude. Y por último están las auditorías de cadena. Influye, ¿cierto?, evaluación del fraude, trazabilidad, que ya vimos que es la reconstitución del proceso productivo, balance de masa, ¿cierto?, para ver si los componentes del producto están en la proporción que debiesen estar. Y las auditorías de certificación de GFSI, que ya vimos, ¿cierto?, que es la principal organización que se encarga, ¿cierto?, de la calidad y de la seguridad alimentaria en el mundo. También, ¿cierto?, dentro del balance de masa están la conciliación de materiales entrantes versus la utilizada, ¿cierto?, y conformar las cantidades de materias primas auténticas, como les dije, la composición del producto. Están los sellos para materias primas entrantes y en todos los pasos. Aquí está la revisión del proceso, mejoras de aprobación de proveedores, ¿cierto?, o revisión de evaluación de riesgos, por ejemplo. Siguiendo con la prevención del fraude, ¿cierto?, dentro de los controles también está servicios. Es decir, asegurarse que los comercializadores, intermediarios, cámaras frigoríficas y todas las personas que participan dentro de esta cadena, ¿cierto?, o dentro de este diagrama de flujo del proceso, estén registrados como emperadores de alimentos para así disminuir la probabilidad de este fraude. También buscar materias primas de menor riesgo, ¿cierto?, que no sean tan fáciles de alterar. Y por último está moverse dentro de la cadena, ¿cierto?, si no se puede mitigar el riesgo, moverse, buscar una cadena que sea, ¿cierto?, un paso a paso que sea más corto. Tener una relación muy estrecha con los proveedores, ¿cierto?, de hecho esto está entrelazado con otras normativas igual, que son sumamente importantes la relación que yo tengo con mi proveedor para evitar que se presenten, ¿cierto?, algunos inconvenientes o alguna acción que pueda contaminar el alimento. Cambiar de país de origen si es necesario y también cambiar políticas de compra. Como les digo, todo esto está en pro de prevenir, ¿cierto?, este fraude alimentario. Dentro de la efectividad de los controles, ¿cierto?, aquí muestra una pirámide desde lo menos efectivo a lo más efectivo. Lo menos efectivo es supervisión, pruebas de productos certificados de análisis y lo más efectivo en muchos casos, ¿cierto?, es la eliminación. Y por ejemplo, ¿cierto?, está relacionado con la aprobación de proveedor efectiva. Acá me muestra cómo respondo a incidentes. Por un lado está la trazabilidad, la revisión de todo el proceso, de la reconstitución del proceso para saber en qué parte del proceso pudo haber ocurrido este incidente de fraude. Luego, retiro de producto. ¿Cuánto me demoro, cierto?, ¿cuál es mi respuesta como empresa para retirar un producto que haya sido fraudulento y que pueda causar daño al consumidor? Investigo el caso, veo dónde ocurrió, por qué pudo haber sido provocado, ¿cierto?, qué tipo de fraude ocurrió. Y comunico a las partes interesadas. Por ejemplo, cliente, proveedor, supermercado, autoridad, todas las partes, ¿cierto?, que les interese este incidente en el fondo. Y la empresa como tal, jefes. Y luego hago la revisión del plan contra el fraude, ver en qué fallé o por qué sucedió lo que sucedió. Ok, aquí me muestra, ¿cierto?, el enfoque de control de riesgo en las diferentes situaciones en que puede estar enfrentado un producto. Primero está la seguridad. Si ustedes se dan cuenta del control del proceso, el control del ambiente y el control de proveedores va en la misma forma, ¿cierto?, para poder asegurar, ¿cierto?, que el producto sea un producto nuevo. En cuanto a la cualidad, la mayor parte está concentrada, ¿cierto?, en el control del proceso. Y otra parte importante está en el control de proveedores porque ellos son las que entregan las materias primas, ¿cierto? Y una pequeña parte, una parte más pequeña, me habla del control del ambiente. En relación al fraude alimentario, ¿cierto?, el control del proceso es pequeño. Luego, ¿cierto?, tiene un pequeño crecimiento en cuanto al ambiente, pero aquí, ¿cierto?, uno de los principales factores o los principales controles están relacionados con los proveedores, ¿cierto?, que ellos podrían ser los potenciales, ¿cierto?, causantes de estos fraudes. Y después, ¿cierto?, está la defensa, ¿cierto?, contra la adulteración de este producto y una parte importante la tiene, pero la más pequeña, acá está el control del proceso. En el ambiente es muy importante porque puede ser el ambiente interno y externo que causa esta adulteración o este atentado terrorista, ¿cierto?, en contra de la empresa. Y, por otro lado, también ocupa un papel importante, ¿cierto?, el control de proveedores, pero aquí lo más importante es el control del ambiente. Y para finalizar, hacemos un pequeño resumen considerando la lámina que vimos inicialmente. Dijimos, ¿cierto?, que separamos, ¿cierto?, la adulteración intencional de la no intencional. Vimos dos normativas durante todo este curso donde vimos Food Defense, ¿cierto?, que es la defensa del atentado intencional para contaminar un producto, ¿cierto?, agregándole un agente químico, físico, biológico, que puede incluso causar la muerte de una persona. Food Fraud, vimos que es el fraude alimentario que lo mueve, ¿cierto?, Ah, importante también, el Food Defense está movido en algunos casos, ¿cierto?, por una persona despechada, principalmente por un tema emocional, ¿cierto?, y en el caso del Food Fraud, lo mueve, ¿cierto?, la motivación económica, que puede ser producto de una necesidad de alcanzar una meta, puede ser producto, ¿cierto?, de lucrar más dinero como empresa, y eso me hace o lo hace a la empresa o a algún integrante de la empresa o de la cadena alimentaria, ¿cierto?, que provoque este fraude que puede ser de dilución, ya vimos sustitución, ¿cierto?, de omisión o incluso robos, ya vimos que podían haber robos que se sacaban de un país y se entregaban a otros países. Todo esto me conforma la parte intencional. Sin embargo, lo accidental que puede ser a causa, ¿cierto?, de algo, de una falla en el proceso o de una supervisión del proceso, lavado de manos, ¿cierto?, que está, ¿cierto?, seguridad alimentaria y la calidad alimentaria. Entonces, ambos se rigen, también se rigen por normativas como el análisis de peligros y puntos críticos de control, pero esto me involucra, ¿cierto?, me afecta a la inocuidad del alimento, es decir, si se contamina el alimento, ¿cierto?, con una sustancia química, física o biológica, puede inevitablemente dañar y afectar a la salud de quien lo consume. En los otros dos casos, no siempre afecta a la salud y no siempre está movido por hacer un daño a la salud de la persona, sino que está movido, ¿cierto?, que ya vimos, motivación económica y una motivación emocional en el fondo. Hasta aquí llega el curso de hoy. Los invito a revisar nuevamente si queda alguna duda. Creo que está bastante claro, ¿cierto?, ahí hay algunas noticias. Los invito a buscar otras noticias que pueden aparecer a lo mejor en Chile y en el mundo. Y siempre atentos, este es para llamados, vimos que la primera línea de defensa está en ustedes, ¿cierto?, como parte de la empresa, como funcionarios de la empresa. Por lo tanto, eso es el llamado que hacemos, ¿cierto? Todo esto se puede prevenir, se puede evitar, si es que yo tomo conciencia de la importancia que tengo como parte de esta empresa. Nos encontramos en un próximo curso. Que tengan muy buena tarde. Felicitaciones por este gran avance. Has avanzado a un siguiente módulo. Gracias. Gracias.